¡Buen día, grupo! Crítica a Shamebomb, renuncia de ministros. Dueño de TikTok, ya es el millonario número uno de China. Siga bailándole. Hoy en el estudio, Julián LeBarón. Yo soy L. Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la renuncia de los ministros de la Suprema Corte. Así es. Aunque su objetivo principal era desaparecerlos, no se vale que renuncien antes y muestren un poco de dignidad. Como ciertos escritores que... Luego les cuento. Y es que luego de estar Hingue y Cho del último año con la necesidad de reformar al Poder Judicial para meterle sangre nueva y deshacernos de todos los corruptos que hoy operan ahí, ahora que le renunciaron, resulta que tampoco está bien que hagan eso. ¿Cómo se atreven a hacerle caso a la reforma? Según Sheinbaum, la única razón que tienen los ministros de la Suprema Corte para irse es para recibir sus saberes de retiro, que es un montón de dinero. Lo que me hace suponer que no ha leído la carta de renuncia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien envió el documento al Senado con una explicación bastante clara y más fina que mulletes de 400 pesos en Polanco. Pues a la letra dice, Así de simple. La propia reforma que aprobó Morena exige a los ministros de la Suprema Corte que renuncien o que se sometan a la elección popular. Nadie está interpretando la ley de una manera rebuscada. Es lo que ellos mismos aprobaron. Evidentemente sin leer. Como yo este guión. ¿Ven? Quizá aún no le perdonan al ministro haber ido a Harvard a burlarse la reforma judicial con la tramposísima estrategia de explicar la reforma judicial. O que se haya despidido diciendo que lo hace en el marco de la ley para no inventarse una causa grave como Arturo Saldívar. No dijo que él, pero todos sabemos a quién se refería. Pero sea como sea, el caso es que presentó una renuncia de la peor manera según todos en la 4T. Una renuncia perfectamente legal. Y aún así, a pesar de que están siguiendo el procedimiento que se les impuso, ahora resulta que lo que hacen está mal porque debieron haber sido capaces de leer entre líneas y entender que lo correcto era quedarse ahí, esperar a la elección que toda estúpida no va a funcionar y luego dejar que Morena se burlara cuando no ganen la elección. Ah, pero la corrupción no les permitió entenderlo y ahí están todos mediocres obedeciendo la ley, tal y como Andrés Manuel la mandó a aprobar. Babosos. Como si tuviera atribuciones legales para hacerlo, la mandataria rechazó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara de invalidar parcialmente la reforma judicial, argumentando que la Corte no puede legislar ya que ese es un atributo exclusivo de las cámaras. Cámara. La propuesta del ministro, que será discutida el martes por la Suprema Corte, busca anular la elección popular de jueces y magistrados, pero mantener la elección para ministros y magistrados electorales. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los saberes de retiro. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rebuznó a la Corte de estar en rebelión contra la Constitución y dijo que el Senado podría rechazar las renuncias para que los ministros no accedan a sus pensiones completas. Cosa que alguien malpensado diría que se debe a que lo que en realidad busca la 4T es castigar a los jueces que odia. O sea, yo no diría eso, pero a lo mejor alguien más sí. Onda Ciro. O Víctor, que ambos son bien mala leche. Nada más que uno rico y el otro pobre. En el mismo sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, indicó que podría darse la hipótesis de que el Senado no acepte las renuncias, porque su hija ya le explicó que eso es violencia política de género. Todo esto a pesar de que el Congreso aprobó en la reforma que se permita a los ministros acceder a su haber de retiro si presentan su renuncia antes del cierre de la convocatoria. Morenistas. Hasta cuando ganan, pierden. El Poder Judicial se ha rebelado contra esto. Está en una actitud de franca provocación, de rebelión, no de desacato, de desobediencia absoluta al marco constitucional. No se ha consumado. Necesitan ocho votos. Ciertamente los tiene el bloque que encabeza la ministra, la presidenta Norma Piña. Y están a un paso de llevar al país a una situación delicadísima. Puede darse la hipótesis como ha pasado en la historia que no la acepten y si no la aceptan se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. El 4 de noviembre se cumplen cinco años de una de las peores masacres que se han dado en los últimos años en México. En Bavispe, Sonora, nueve integrantes de la familia LeBarón, seis niños y tres mujeres, fueron asesinados por hombres del crimen organizado. Para hablar más del tema, nos acompaña en el estudio Julián LeBarón. Gracias por venir, Julián. Bienvenido. Buenos días, Alejandra. Qué gusto estar aquí. Oye, cuéntanos un poquito cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la seguridad en México pues desde este trágico ataque a tu familia y sobre todo la forma en que han actuado las autoridades en el país. Después de ver todo lo que he visto, porque a mi cuñado lo desaparecieron, a mi tío Raúl Rascón lo desaparecieron, a mi hermano Eric lo secuestraron, a mi hermano Cristian lo secuestraron, mi hermano Benjamín fue asesinado junto con amigos y luego lo de la masacre de la mora, ¿no? De mis primas, madre de trece hijos, mi prima Donna, Cristina, esposa de mi primo Tyler, y Ronita, una madre de siete hijos, la asesinaron y la quemaron con sus niños chiquitos. Y yo creo que lo que me deja todo esto es que no hay soluciones a la violencia del gobierno. Las soluciones tienen que venir de la ciudadanía. Ok. ¿Y qué rol crees que debería desempeñar? ¿Cómo la ciudadanía podría jugar un papel protagónico o más determinante en este asunto? Lo que pasa es que el conocimiento es disperso en todo el país, en todos los rincones. Y desde la Ciudad de México, una fiscalía que se encarga del crimen organizado jamás puede tener acceso a esa información. Y la decisión de una persona, de la FEMDO, de la SEIDO, de la Fiscalía, estas personas tienen alterones kilométricos de denuncias, de crímenes, y la impunidad es total en nuestro país. Es el 100% la impunidad. Y tú, en ese sentido, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para combatir esta impunidad? O sea, ¿crees que ya es algo que no se puede resolver? Es nomás uno. Le tenemos que superar el miedo. Los mexicanos tenemos que superar el miedo. Cuando te cortan la cabeza de tu alcalde, como le hicieron en Chilpancingo, eso es un crimen en contra de toda la sociedad. Si la sociedad no sale a la calle a decirle a la gobernadora y a los fiscales, si ustedes no detienen a las personas que hicieron esto, no podemos permitir que ustedes sigan teniendo este poder. Tienen el monopolio en la seguridad, tienen el monopolio en la justicia, y nos han negado esta protección a la vida. Y la lealtad, o sea, el compromiso es de aquí para allá, el contrato social, pero de allá para acá no hay contrato alguno. La impunidad de los políticos es del 100%. Pueden nadar de muertos echándose la culpa. Estas peleas que ves en el Senado y todo. No sé si puedo decir un disparate, pero haciéndose, ¿no? Y en estos días que ha estado, digamos, en la conversación pública, el tema del terrorismo, ¿tú podrías calificar estos como actos terroristas en México? ¿Crees que es un fenómeno que ya estamos viviendo en el país? Pues es que si no son actos terroristas, cortarle la cabeza a un alcalde, pues entonces necesitamos escribir otro diccionario. Realmente esto está diseñado para aterrorizar a la población. Y el gran problema es este. El problema es que todos los que actúan de manera criminal y despiadada pueden, a la luz del día, navegar en las sombras, donde nadie cuestiona quiénes son, dónde viven, quiénes son sus familias, cuáles son sus negocios. Y la sociedad necesita toda esta información para hacerles frente, porque las consecuencias sociales para los que cometen crímenes en nuestras comunidades es responsabilidad de la sociedad. De hecho, es el crimen que vemos y el desastre que tenemos en nuestro país es un reflejo de lo que los ciudadanos toleramos, de las agresiones que toleramos hacia nuestra libertad, que no depende de la decisión de políticos, depende de la convicción y la obligación de cada persona de hacerse respetar. Y creo que nomás necesitamos bajarle dos o tres rayitas al miedo y este sexenio va a ser el sexenio en donde los ciudadanos se le echan encima a las instituciones porque nos han defraudado de manera total. ¿Y de qué manera consideras que se puede concientizar a la gente? Es decir, ya la violencia está tan normalizada que ha llegado, digamos, a un punto de inacción la sociedad civil por miedo, ¿no? ¿Cómo se puede concientizar a las personas para que tomen acción? No hay palabras para hacerlo. La única forma es con las acciones. Tenemos que actuar para desafiar el miedo. El miedo es lo que nos tiene. El miedo, aparte, es una gran mentira porque de lo que tenemos miedo siempre es algo que todavía no ha sucedido. Y es algo que puede suceder en el futuro y nos hemos arrinconado tanto por este futuro que no sabemos dónde están los datos porque ni siquiera nos atrevemos a nombrar a los sicarios, los malandros y todos los que actúan mal entre nosotros. Claro. Que estamos en un mundo en donde las cucarachas están arreando a los elefantes. Somos 140 millones de mexicanos que permitimos que 15 imbéciles nos tengan como los nazis en los campos de concentración en nuestro propio país. Claro, sí, es una situación alarmante. Cuéntame, sé que vas a sacar un documental en Netflix, digo en VIX, sobre lo que ha sucedido con tu familia. ¿Por qué no me platicas un poquito al respecto? Bueno, N-Docs produjeron este contenido y vinieron y nos pidieron que si pudieran contar nuestra historia y va a salir en una plataforma VIX, la plataforma VIX en estos días. Y yo les respondí que yo les daba toda la información sobre lo acontecido, sobre la vida privada de nosotros, a cambio de que nos permitieran decir lo que queremos decir, porque yo creo que hay una complicidad tremenda de toda la sociedad con este desastre nacional, con nuestro silencio. Yo creo que tenemos que asumir personalmente todos la responsabilidad de cada asesinato, de cada secuestro que ocurre en nuestro país. Y el que lucha para defender la libertad del otro está luchando por su propia libertad. Y de hecho, es una lucha por la vida propia, la lucha de la libertad. Y es un don divino, es el regalo de Dios hacia toda la humanidad. Pero con ese regalo viene la obligación de defender nuestra libertad, aunque nos cueste la vida. Al último, todos nos morimos. Tenemos tanto miedo de vivir que parece que ya estamos muertos. Muchos viven en su casa y en la sierra hay pueblos fantasmas donde los 3, 4, 10 personas que quedan no pueden salir a la calle porque tienen tanto miedo. Claro. Y en términos de tus esperanzas o expectativas para el futuro de México, en términos de paz y seguridad, ¿cuáles serían? Yo estoy seguro que México le va a demostrar al mundo cómo se logra la paz. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque he visto que cuando los mexicanos se quitan el miedo, no los detienen nada. Nada nos detiene. Y creo que yo voy a vivir para ver el día en el que cuando salga la noticia que un niño fue asesinado o un acontecimiento terrible como lo que pasó en La Mora, todo el país se paraliza. Y las autoridades saben, si no resuelvo esto, me voy a quedar sin mi posición y a lo mejor me arrestan. Y la sociedad tiene que asumir esa responsabilidad. Digo, ¿cómo vas a comparar lo que puede hacer Claudia Sheinbaum con lo que puede hacer 140 millones de personas? Por el amor del cielo, el conocimiento está en todos lados y todos tenemos esa obligación. Claro. Y bueno, ya finalmente, en estas expectativas que tienes, ¿cuál es tu percepción sobre el papel del gobierno de México? ¿Qué papel crees que debe desempeñar en este sexenio que va iniciando? Pues yo digo que vayan remojando las barbas porque venimos por ellos, la sociedad civil, todos los que han pensado que el voto es un cheque en blanco para que ellos nos vendan el monopolio en la seguridad, el monopolio en la justicia y a cambio nos ofrecen el 100% de impunidad que la sociedad ya no puede seguir tolerando este abuso. Claro. Gracias, Julián, por haber estado aquí. Dios los bendiga. Agradezco el espacio, ¿verdad? En el Congreso de la Unión, Morena y Aliados avalaron los perfiles propuestos y afines a la 4T para integrar un comité de morenistas y aliados para la elección judicial. El equipo de reporteros aliados de Abejorro Media tiene los detalles. Dos morenistas o cercanos a la 4T conforman el Comité de Evaluación del Poder Legislativo que determinará elegibilidad de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Los cinco nombres fueron avalados en la Cámara de Diputados con 322 votos a favor. El acuerdo sin el visto bueno de la oposición también fue aprobado por el Senado de la República. Se cumplen con los extremos jurídicos que la ley previene. Tenemos desde hoy integrantes del comité que fueron representantes del partido Morena a una consejera que fue señalada por llevarse mucho dinero. Se trata de Maday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral de Tabasco, cercana al senador Adán Augusto López. Andrés Norberto García Réper fue representante de Morena en el Instituto Electoral de Tamaulipas y participó en los diálogos nacionales a favor de la reforma judicial. También Ana Patricia Briceño, elegida en 2023 por Morena como comisionada del Instituto de Transparencia de Sonora. Maribel Concepción Méndez, quien llegó al cargo de magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador y María Gabriela Sánchez, magistrada del Tribunal de Justicia de Sinaloa. El comité de evaluación será instalado este jueves y trabajará desde la Cámara de Diputados. En tanto, al coro del Poder Judicial no va a callar, trabajadores se manifestaron afuera de San Lázaro contra la reforma de supremacía constitucional que blinda la reforma judicial. Información para Bejorro Media. El fiscal general de la República y live action de plantas contra zombies, Alejandro Hertz Manero, declaró que el avión en el que viajó Joaquín Guzmán López junto a Ismael El Mayo Zambada fue clonado en Estados Unidos. Hagan de cuenta como cuando el Conacyt quiso clonar a Monreal y le salió una maestra delfina. Así, pero en aeronave. Durante la mañanera del pueblo, Hertz explicó que están solicitando a Estados Unidos detalles sobre cómo llegó ese avión clonado a una ciudad fronteriza, ya que se requieren permisos e identificación del vehículo y del piloto. El fiscal también reclamó que el piloto no fuera detenido a pesar de la anomalía y aseguró que el secuestro está comprobado en México, aunque faltan detalles por parte de Estados Unidos que son relevantes para la investigación. O sea, el secuestro sí fue, pero kidnapping aún no sabemos. Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información. En respuesta, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que su gobierno ya compartió toda la información sobre la captura de Ismael Zambada y el piloto que lo llevó a Estados Unidos. Y agregó que si el gobierno de México considera que la información no es suficiente, con todo gusto nos ponemos a revisar el Tratado de Libre Comercio. La senadora Cintia López Castro anunció su renuncia al PRI tras 21 años de militancia. ¡Uh, impactada! Al indicar que ya no se siente cómoda en el partido. Que ya no es lo mismo. La magia no está ahí. Ya no se miran como antes solían hacerlo y no puede seguirse mintiendo a sí misma. Bueno, eso y ahora probablemente ya se va con Morena. Pero todavía no es oficial, como el embarazo de Luisa. La semana pasada la legisladora se ausentó de la votación de la reforma de Morena para blindar la Constitución contra impugnaciones, alegando que se sintió mal. Fue al médico y le inyectaron suero de colores y le sacaron la radiografía. Y le diagnosticaron mal de amores al ver su corazón como la tía. Tras su anuncio, el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, con el rostro quies tieso quizá de tanto llorar, declaró que ¿cuál renuncia de cuál vieja? López Castro está expulsada del partido por indisciplina, explicando que le dieron cinco días para aclarar el hecho sin que hubiera una respuesta a la bancada. Cintia López permanecerá como senadora independiente. Ay, ajá, ya a mí me gustan los señores. Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité. Un partido que combatía las desigualdades. Un PRI que hacía mucha labor social. Un PRI que estaba con la gente. Un PRI que estaba con el pueblo. Ese PRI del que habla está aquí con nosotros. En la alcaldía Xochimilco, en la colonia Santa Cruzita, la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontró un narcotunelcito que conecta dos casitas y se usaba para transportar y almacenar droguitas. Como parte de operativos en la zona, las autoridades realizaron 17 cateos en los que detuvieron a 27 personas y aseguraron más de mil dosis de cocaína, 364 de marihuana, 200 ajolotes tatuados, 34 trajineras blindadas, dinero, vehículos y otros objetos. En Sinaloa, policías de diversos municipios irrumpieron en el Congreso Estatal en demanda de mejoras laborales, homologación salarial con los uniformados de Culiacán y un presupuesto mayor para el sector. Los más de 150 manifestantes, entre ellos viudas, interrumpieron una sesión del Congreso con pancartas y gritos demandando justicia y sueldos dignos. Representantes de la Junta de Coordinación Política los resolvieron para negociar, mientras que la diputada Arely Ruiz los acusó de que su protesta tenía fines políticos. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, manifestó su apoyo a Esmeralda N, una menor de 14 años acusada de matar a su recién nacido, pidiendo que se escuche su versión y se consideren las circunstancias. Curi solicitó que el fiscal Igor Dolfo Gelatino con peluca, Víctor Hernández, porque hay más de uno, actúe con apego a la ley y sensibilidad social, priorizando el interés de la niñez y la perspectiva de género. Activistas alegan que Esmeralda tuvo un aborto espontáneo después de una violación, pero la Fiscalía determinó que el bebé murió por estrangulamiento. Ahora pasemos a nuestra sección ¡Me mama opinar! La amplia gama de actos criminales acontecidos recientemente en Guanajuato, Guerrero y Sinaloa revivaron la discusión sobre si existe o no terrorismo en el país. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Federal Omar García Garfuch han negado públicamente la existencia de dicho fenómeno en territorio nacional, expertos en el tema afirman lo contrario. Para entender este debate es preciso realizar un análisis en tres niveles. Primero, partir de definiciones oficiales sobre terrorismo que nos permitan trazar una línea de entendimiento común. Segundo, comprobar si en México se han perpetrado actos que cumplan con estas características. Y tercero, plantear una hipótesis sobre las implicaciones políticas de su reconocimiento. La Real Academia Española describe el terrorismo como la dominación por medio del terror o la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Entre otras cuestiones, la Constitución mexicana lo define como aquellos actos que buscan presionar a la autoridad o alterar la paz pública. Para la ONU es la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Y para el FBI es el uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población en apoyo de objetivos políticos o sociales. Acostumbrados a entender este fenómeno como un mal extranjero vinculado exclusivamente con ideologías religiosas o extremistas, la brutalidad y violencia con que el crimen organizado opera hoy día en el país dificulta la tarea de diferenciarlas claramente con las manifestaciones de terrorismo que hemos visto en Estados Unidos, Europa o el Medio Oriente. En Acámbaro y Jerecuaro, Guanajuato, el crimen organizado llevó a cabo ataques con coches bomba con el objetivo de generar terror entre la población y presionar las autoridades locales enviando un mensaje claro sobre la capacidad de los grupos delictivos para desafiar abiertamente al Estado. En Guerrero la decapitación del alcalde de Chilpancingo ilustra abiertamente cómo el poder político en la región enfrenta un nivel de hostigamiento que va más allá de amenazas pues los asesinatos de funcionarios se han vuelto una herramienta de control y dominio en territorios que el crimen organizado disputa. En Sinaloa los enfrentamientos entre cárteles han dejado a la región prácticamente sitiada con comunidades enteras bajo fuego. En Tecpan de Galeana Guerrero los combates armados entre grupos delictivos involucran el uso de armamento de guerra y vehículos blindados lo que subraya la sofisticación y poderío militar de estas organizaciones. A pesar de los hechos las autoridades federales y estatales han negado la existencia de grupos terroristas bajo reserva de que sea utilizado como un pretexto del gobierno de Estados Unidos para realizar una intervención en suelo mexicano. Aceptarlo además pondría al país bajo el escrutinio de organismos de seguridad globales que observan el terrorismo como un problema de alcance transnacional. El gobierno de Sheinbaum se resiste a admitir el problema para no abrir la puerta a nuevas demandas de seguridad que desestabilicen la imagen de control que intenta proyectar en la que su secretario de seguridad conocido por sus estrategias de contención de grupos criminales será el responsable de erradicar un problema cuya solución requiere mucho más que represión policial. El terrorismo demanda una estrategia de inteligencia comunicación y política exterior que desafía la estructura actual de seguridad en México por lo que no es un asunto que podamos tomar a la ligera pero tampoco podemos ignorar. ¿Qué opiné? En temas internacionales en Estados Unidos Steve Bannon un viejo aliado de Donald Trump y cucaracha usando un cuerpo humano en Men in Black salió de prisión tras cumplir una condena de cuatro meses por desobedecer una citación del Congreso. En 2022 un jurado lo encontró culpable de dos cargos de desacato al Congreso uno por negarse a declarar ante la Cámara de Representantes y el otro por su implicación en los esfuerzos de Trump por anular la derrota que sufrió frente al presidente Joe Biden en 2020. Bannon también enfrenta cargos penales en una corte de Nueva York por el supuesto engaño a donantes que dieron dinero para construir un muro en la frontera con México y al final terminó siendo una barda donde se anuncia un baile en Tijuana con la arrolladora. Que ya investigué y no es el Lealora. O sea, sí, pero no. Donald Trump prometió que de ganar las elecciones el 5 de noviembre su administración confiscará los activos de las bandas criminales y de los cárteles de la droga. Porque los pasivos no hay que confiscarlos. Esos se entregan solitos. Ayer en Mar Alago, Florida, el republicano dijo que los utilizará para crear un fondo de compensación para las víctimas de delitos cometidos por migrantes. Una especie de instituto para devolver al pueblo lo inhalado. Por su parte, la ex primera dama Melania Trump defendió a su marido asegurando que no es Hitler. Sabes que tu matrimonio no es el mejor cuando lo único bueno que tu esposa puede decir de ti es no es Hitler. El grupo armado libanés Hezbollah anunció que eligió como jefe adjunto a Naim Kassam quien sucederá al secretario general Hassam Darralá. Dada la esperanza y vida que últimamente tienen los líderes de su organización probablemente tenga que ser reemplazado en 3, 2, 1. Naim ha sido durante mucho tiempo uno de los principales portavoces del grupo. Desde el asesinato de Darralá ha pronunciado varios discursos televisados. El fundador de ByteDance Shang Yiming ocupó el primer lugar en el listado de personas más ricas de China. El único problema es que el banco no logra identificar cuál de todos es para entregarle su dinero. El Instituto de Investigación Hurun que publica la lista cada año señaló que Shang cuenta con un patrimonio de 49.300 millones de dólares. Yiming es la primera persona nacida en la década de 1980 en alcanzar esa posición. Y mientras tanto tú sigues pagando tu andate con puntos en el Oxxo. Y por tú me refiero a mu... Digo me. Y antes de despedirnos ayer en las grandes ligas de béisbol los Yankees de Nueva York le pasaron por encima 11 carreras a 4 a los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto partido de la serie mundial. Hoy en el Bronx se disputarán el quinto. Quieto Mario Delgado tú no juegas. Ahora sí llegamos al final de esta emisión jóvenes pero no se pierdan más tarde la Chisma Web el mejor programa de chismes en la web grabado en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos coméntelos compártalos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en Abejorro.com haga favor de enviarnos un mensaje de audio a nuestro Whatsapp y a mí de ir a seguirme a todas mis redes sociales es el arroba que está apareciendo aquí y si no no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Abejorro Media